La luna es el unico satélite natural que acompaña a nuestro planeta. Se formo 30 millones de años despues que la tierra, debido a que esta recibió un impacto de un gran meteorito. El impacto fue tal que causo el desprendimiento de un trozo del planeta y lo saco de la orbita gravitatoria, formando lo que conocemos como luna. Muchos ven la luna solo como un espectaculo natural, una esfera luminosa en la lejania, pero no saben la gran importancia que tiene esta en nuestras vidas. Lo mas conocido es que interviene en la marea, pues esta varia dependiendo de la etapa lunar. La luna por su gravedad atrae la agua que esta mas proxima a ella. Asi la parte del oceano que esta de cara a la luna se abomba hacia ella. Al mismo tiempo en el lado opuesto de la tierra, el agua se abomba en sentido contrario a causa de la inercia. La luna atrae a toda la tierra, no solo al agua. Lo que pasa es que la tierra es rigida, por lo tanto no modifica su forma. La desaparicion de la luna supondria una marea descontrolada, la cual dejaria tapados los desagues y obviamente la imposibilidad de vivir cerca de las playas. A los animales, tanto nocturnos como marinos, les seria imposible la supervivencia, ya que cambiaria por completo el modo de vida al que estan acostumbrados. Por ejemplo, los buhos tendrian muchas complicaciones al salir a cazar o a los insectos encontrar pareja, ya que estos levantan vuelo hacia la luna. La extincion de cualquiera de estos dos supondria una gran ruptura en la cadena alimenticia causando el caos del reino animal. Tambien desestabilizaria el eje de la tierra, ya que la luna actua como el regulador de este eje. Sin la luna, el eje se balancearia enormemente, lo que originaria cambios climaticos drasticos. Ademas, la orbita de nuestro planeta seria mas eliptica, lo que produciria una mayor diferencia de temperatura entre estaciones. Al causar un cambio en la rotacion, los polos cambiarian constantemente. Esto causaria que el sol derrita los casquetes polares al sur y al norte del planeta. Esto aumentaria razonablemente el nivel del mar, cooperando a su vez con el cambio de corrientes. El oceano tomaria gran parte de los continentes y los hundiria, quedando solo habitables los puntos mas altos del planeta, y los sobrevivientes acabarian congelandose. Miles de anos atras, la luna recibe el impacto de un gran asteroide que se dirigia hacia la tierra. Si no hubiera habido luna, ese asteroide habria acabado con la vida en nuestro planeta. Si la luna no hubiera existido, tampoco nosotros. Si el video te gusto, dale me gusta y no olvides suscribirte a usted esta aqui.